Dos hombres fueron víctimas de un ataque armado ocurrido en la aldea San José el Manzano ubicada en el municipio de Santa Catarina, Pinula. Darwin Alexander Obandos Rodríguez, de 20 años, y Edín Edison Bantes Obandos, de 16 años, se encontraban en una parada de bus esperando una unidad de transporte, cuando fueron sorprendidos por sujetos desconocidos que les dispararon en repetidas ocasiones. Se desconoce el móvil del ataque, sin embargo, una de las versiones de los testigos indica que se pudo tratar de un asalto. El cuerpo de bomberos municipales trasladó a los jóvenes malheridos hacia la unidad de emergencia del Hospital General San Juan de Dios, en donde lamentablemente fallecieron a su arribo. Vecinos de la aldea El Manzano se encuentran consternados por lo ocurrido y solicitan que se refuerce la seguridad, ya que el miércoles pasado otros dos hombres fueron asesinados.